Hola chicos chicas, hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, hoy quería compartir una cosita muy rápida con todos vosotros. Y son dos productos que combinados me van fenomenal para el pelo. Sobre todo las chicas que siempre estamos buscando a ver qué shampoo me va bien, qué crema me va bien para el pelo, bueno y todo esto. Yo por fin he encontrado por ahora, porque ya sabéis que el pelo es un poco caprichoso y nos va cambiando de mes a mes. Pero bueno, yo ya hace por lo menos dos meses que estoy con estos dos productos y combinados me van fenomenal. Bueno, como no, son productos del Mercadona y son estos dos que os presento. Bueno, primero os voy a dar las características de mi pelo para que sepáis si os puede servir o no. Porque claro, si no tenéis mi mismo tipo de pelo, pues no. Yo tengo el pelo en la parte del cuero cabelludo, las raíces, son un poquito grasas y en las puntas son más secas. ¿Vale? Mi pelo es un poquito ondulado. Bueno, hoy que voy a hacer este vídeo tengo el pelo recogido. Pero bueno, ahora que lo tengo más larguito, veis que lo tengo siempre onduladito. Bueno, no es que me lo haga yo, es natural. Entonces, este es el shampoo raíces grasas y puntas secas, que es lo que os comentaba como es mi pelo. ¿Vale? Este es un shampoo equilibrante. Lleva proteínas de arroz y loto azul. A mí me va fenomenal. Es un shampoo que regula e hidrata el pelo. Yo lo tenía hace dos o tres meses atrás muy, muy castigado. Se me sigue cayendo, pero no tanto como antes. No gracias a este shampoo, ¿eh? Se ve que es un cambio que he tenido en mi cuerpo y se me caía mucho el pelo. Bueno, ahora se me cae un poquito menos. Pero de la casualidad que empecé a utilizar este shampoo y lo tenía súper seco, pues empecé con este y el pelo súper brillante. Bueno, pero a la primera aplicación, ¿eh? Que me quedé sorprendida porque no apostaba tanto por este shampoo. Me ha encantado. Súper hidratado, mis ritos hidratados, con forma, tenía volumen. Bueno, es una pasada. El Estilium de la marca del Mercadona. Os dejo así para que lo veáis bien si alguna le interesa. Y no recuerdo el precio, pero creo que es un euro noventa y algo o dos euros. Más no. Fenomenal, chicas. Una pasada este shampoo. Y combinado con esta mascarilla, que también es de Mi Plus, esta es Brillo Diamante by Tono San Martín, que he visto que todos los shampoos, este también, y suavizantes y mascarillas, ponen tono San Martín. Bien, vosotras que tenéis mucha experiencia en Mercadona, ¿me podéis decir qué significa el tono San Martín? Me lo comentáis aquí debajo porque tengo una curiosidad que lo trae toda la gama. Pues no sé si es un tono para el pelo o es un hombre que lo hace y lo promoció. Bueno, no tengo ni idea. Así que por favor, perdonad mi ignorancia, me lo contestáis aquí debajo, ¿vale? Y bueno, no me enrollo, que estaba con este, con esta mascarilla. Muchas me preguntaste si tenía silicona. Yo no lo he visto. He tratado de ponerme las gafas porque la letra es súper mini, hiper pequeña y yo sin las gafas no lo veo. No lo he encontrado. Yo creo que no trae silicona. Igualmente, después de hacer este vídeo me sentaré bien a leerlo y si hago alguna rectificación la pondré aquí debajo, pasará por aquí. Si no pongo nada es que no lleva, yo creo que no lleva silicona, ¿vale? Bueno, esto deja un brillo en el, además del olor, tiene un olor, pero como a 50.000 flores súper dulces. Bueno, sí, me encanta. Deja un brillo en el pelo espectacular, lo deja suave, con volumen, no reseca nada. Bueno, es que es una pasada. A ver, brillo diamante no es que el pelo así con brillos de diamante, no. Deja un pelo sano, que se nota que está sano, brillante y con un aroma que la verdad que dura, los dos días que estamos sin lavarnos el pelo, dura el aroma que tiene. Y la verdad que estos dos combinados a mi pelo le van fenomenal y por 4 euros. Por 4 euros estoy dos meses con estas dos cositas fenomenal, ¿vale? Que a veces pensamos que si nos gastamos en shampoos de 20 euros va a ser mucho mejor y bueno, yo me estoy apañando con 4 euros. Fenomenal el pelo, tiene brillo, volumen y está súper sano. Yo os digo, las que tengáis el pelo como yo, raíces, grasas y puntas secas, probadlo y ya me comentaréis a ver qué tal. La mascarilla yo creo que da igual el tipo de pelo, bueno, generalmente secos o dañados pone aquí. Yo cuando la empecé a utilizar tenía el pelo muy muy seco. Ahora no lo tengo seco, tan seco como antes y me sigue yendo fenomenal, así que supongo que todas la podéis probar. Si ya lo habéis probado, como siempre, me comentáis aquí debajo si os gusta, si no os gusta, cuál es vuestro shampoo favorito y mascarilla favorita, ¿vale? Así entre todas podemos ir viendo otros shampoos y mascarillas y sobre todo comentadme para qué tipo de pelo, ¿vale? Que eso es lo que nos interesa saber, para qué tipo de pelo y qué producto. Bueno, no me enrollo más que si no, yo estoy aquí 20 años. Espero que os haya servido de algo, que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.